Hay que estar tranquilos, sabemos que nos va a llegar el COVID, eso hay que manejarse así. Sabemos que hay casos en todo Córdoba, sabemos que hay que cuidarse cada vez más que nunca, o sea, hay que cuidarse como nunca, y nosotros vamos a seguir trabajando como venimos, estamos muy tranquilos con lo que está haciendo el COVID del VIL, la Municipalidad, los bomberos, el día sábado nos juntamos, cuando todos estaban en su casa, nos juntamos acá en el hospital a diagramar este aislamiento, después se nos critica, ¿por qué aislamos? Sí, porque es lo que corresponde, entonces vamos a seguir trabajando igual, estamos muy tranquilos, por suerte no tenemos acá, ni en el Departamento Unión, la ciudad de Pozo ha aislado a otras tantas personas y nadie dijo nada, y la otra localidad ha aislado y no se genera tanto revuelo. Vuelvo a repetir, si tenemos que aislar a mil personas, lo vamos a hacer. Bueno, con respecto a este episodio, son 11 con sus convivientes, después tenemos otros tantos que han dado todo negativo sus controles, pero que se les ha ido avisando desde el marco Juárez que tienen contacto estrecho con algún positivo, entonces es estricto los 14 días porque se pueden positivizar dentro de los 14 días y si esos pacientes, esas personas que están circulando, podríamos tener un brote de dimensión inimaginable. Entonces, nosotros vamos a tomar todas las medidas y quiero aclarar, por supuesto, que me da esta gracia tener que aclararlo, que estas medidas no se hicieron por el Día del Amigo, se vienen haciendo hace cuatro meses ya, nada más que por ahí llaman un poco más la atención por la fecha.